Hoy vamos a hacer unas aperturas en este representante de leyendas en el que tenemos a Kluivert, tenemos a Deco y tenemos sobre todo a Del Piero que es el que más me gusta a mi Aunque los otros dos jugadores también me gustan bastante Ya sabéis que suelo tener mucha suerte, he ido sacando muchísimas leyendas, he sacado a Dida, he sacado... ahora mismo es que no me acuerdo He sacado a Gullit, he sacado a Beckham, he sacado a Mataos también, o sea que tengo unas cuantas leyendas, he tenido bastante suerte Y espero seguir teniendo esa misma suerte y poder seguir sacando leyendas Cualquier leyenda que salga esta semana estaré encantado de darle la bienvenida a mi equipo Así que chicos, vamos a ver, primer intento, a ver a qué país nos vamos, no es leyenda, ya me lo imaginaba un poquito Sería mucha suerte tener tanta suerte como para que te salga una leyenda de primeras, va a ser Piqué, va a ser Piqué Toma ya, ¿por qué no tenía a Piqué? Ahí está, bienvenido a mi equipo, bienvenido Piqué Madre mía, qué suerte para empezar, qué bien, Piqué de 90 de media es muy lento Lo cual en realidad no es justo porque Piqué no es tan lento en la vida real, es bastante rápido De hecho creo que vi en algún sitio que era de los jugadores más rápidos en velocidad punta del Barcelona Así que Piqué no es lento, pero claro, como es tan alto, pues igual se le ve un poquito menos de cadencia en la zancada Y parece un poquito más lento, pero en realidad Piqué bastante rápido Muy buen fichaje este Piqué, me gusta muchísimo, qué suerte acabamos de tener Lo voy a bloquear para no despedirlo sin querer Ahí ya está, vamos a ver lo que tiene, tiene 93 de cabeceo, 87 de salto, 90 de contacto físico 88 de resistencia, pase a raso, 85, bueno, pues bastante bien Luego tiene actitud defensiva de 94, recuperación de balón 92, agresividad 83, 7 de regularidad Tiene pase en profundidad, tiene cabeceador, marcaje, interceptador, capitanía Puede ser muy bueno tanto defensivamente como ofensivamente en los córners Así que chicos, muy buen fichaje, este Piqué, ¿cuánto tienes de velocidad? Que no lo he visto, velocidad 76, bueno, muy poquito la verdad Sobre todo teniendo en cuenta que tengo a Koulibaly con 93 de velocidad Que son 17 puntos más Muy buen fichaje para empezar chicos, así me gusta empezar Vámonos, vamos a ver qué suerte tenemos, a qué país nos vamos Ahora mismo, no recuerdo muy bien los jugadores que tenemos en este representante Sí que sé las leyendas que tenemos, pero los demás jugadores no los tengo muy claros Nos vamos al Ajax, bola plata, he dicho el Ajax, pero no es el Ajax, es el PSV Me ha salido Lammers, que os prometo que en esta caja, este es el quinto intento que hago Las tres anteriores aperturas las tenéis en un vídeo que ya os he subido Chetando jugadores consigo mismos Y ahí nos ha salido ya Lammers, que es esta bola plata de 78 Pero es que en el segundo intento que estamos haciendo ahora mismo Que es el quinto en total que hago en esta caja Pues me vuelve a salir el mismo Ya molesta que vuelva a salir una bola plata Pero es que encima que sea la misma, pues, ¿qué quieres que te diga? Tercer intento chicos, vamos a ver si me sale una leyenda La verdad que me gustaría mucho tener una de estas leyendas Cualquiera de las tres leyendas me gustaría mucho Kluivert le podríamos chetar mucho Del Piero también es muy bueno Los tres creo que tienen tiro de larga distancia Va a ser el bicho, va a ser el bicho ¡Va a ser el bicho! ¡El cuarto bicho que consigo fichar! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡He fichado por cuarta vez al bicho! ¡El bicho por cuarta vez chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero qué suerte! Estoy teniendo el cuarto bicho que tengo ¡El cuarto! Suscríbete ahora mismo porque debo ser de los pocos que tienen cuatro veces al bicho Siempre os digo que os suscribáis porque este es el mejor canal del mundo Pero es que ahora ya no se trata de eso Es que he sacado por cuarta vez al bicho Anda, pero si tengo un lenglet aquí para chetarlo consigo mismo Este se me olvidó en el vídeo de las chetadas Bueno, no pasa nada para el siguiente Bueno, no, lo vamos a hacer en este vídeo Aquí están chicos Uno, dos, tres y cuatro ¡Cuatro bichos! Y encima tengo al mejor de todos Fijaos chicos, he sacado a los tres Cristiano Ronaldo que han salido destacados Creo que no ha salido ninguno más Y luego encima he sacado a Cristiano Ronaldo normal O sea, tengo todas las cartas posibles de Cristiano Ronaldo Ni siquiera es de mis jugadores favoritos en la vida real Pero claro, en el juego para mí es el mejor Junto a Messi, Beckham, Kulibar, Iván Daesh y todos los jugadores que tengo Es que todos son los mejores si me pongo a pensar No, pero hablando en serio creo que a Ronaldo es el que más partidos me acaba dando Ronaldo, Mbappé, Beckham también me da muchos partidos Pero ya no tantos como antes Henry Kane antes me daba muchos partidos Ahora ya no juega tanto Y algunos diréis Bueno, Dani, Henry Kane ha bajado su media goleadora un poquito Bueno, no es que la haya bajado exactamente Es que antes la falta la tiraba con Henry Kane Porque tiene el disparo de top spin Pero ahora las faltas las tiro con Beckham Los penaltis los tiro con Beckham, con Ronaldo, con quien sea Pero nunca con Henry Kane Entonces digamos que ha dejado de marcar muchos goles Que antes le venían de alguna manera casi de gratis No, porque las faltas o los penaltis A ver, que hay que meterlos Pero claro, es una jugada balón parado Y son goles que él pues metía porque sí Porque le tocaba a él tirar las faltas o los penaltis También Van Daesh y Kulibaly me dan muchos partidos No sé, creo que hay muchos jugadores muy importantes en mi equipo Pero Ronaldo y Mbappé por encima de los demás Messi también me da muchos partidos Hazard me da muchos partidos Pero creo que los que más son Ronaldo y Mbappé Bueno chicos, vamos a chetar al Engled consigo mismo Vamos a ver cuánto sube Os imagináis ahora una mega chetada 35.000 en Engled 92 de media Sube, bueno de velocidad ya tiene 81 Vamos a ver, un poquito más Vamos a ver si llega 82 de velocidad 80 y... bueno 82 como mucho llegaría Pero tampoco creo 82 de velocidad, ahí está Es que me importa mucho la velocidad de los centrales 92 de salto 93 de salto ahora mismo Actitud defensiva 97 Recuperación de balón 93 Oye que puede ser muy bueno este Engled Cuánto medía, de verdad Cuánto mide el Engled Porque puede que tengamos nuevo central chicos Engled, ostras todavía Puede subir 11 niveles más Vamos a ver detalles de jugador Engled, cuánto mide, cuánto mide el Engled Un 86, pues no, olvidado De salto tiene 93 Pero es que no, 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 no De verdad que no A ver, es muy bueno Pero tengo centrales mucho mejores Pero si tengo dos veces a Kulibaly Que es muchísimo mejor Cuarto intento chicos Yo soy capaz de sacar a tres bichos Y cambiarlo por otro bicho ¿Os imagináis? Eso sí que sería bastante divertido Bola dorada Vamos a ver quién es Quién es, quién es Del arsenal Es Bellerín Es Bellerín Un jugador que a mí me gusta muchísimo Vamos a ver cuánto tiene de velocidad Porque puede que Bellerín Acabe jugando en mi equipo A mí me gusta muchísimo Bellerín, 24 años Creo que le podríamos chetar bastante Vamos a ver este Bellerín chicos Es un jugador que me gusta muchísimo Primero Y antes que nada Vamos a bloquearlo Eso es Puede subir 34 niveles Bellerín Vamos a ver 92 de velocidad 95 de aceleración Actitud defensiva 76 80 de recuperación de balón No está nada mal Luego sí que es cierto Que de pases anda muy mal Es que Bellerín tío Eres muy malo pasando el balón ¿Yo qué quieres que haga? 76 Es que 76 de pase de arraso 1.78 de altura 5 de regularidad Y pase el primer toque Pero tío ¿Cómo puede ser que tengas pase el primer toque Y que luego tengas un pase de arraso de 76? No entiendo nada Luego tiene disparo descendente Eso tampoco lo entiendo demasiado Pero bueno Ahí está Bellerín Me gusta muchísimo Un lateral que sinceramente tenía muchas ganas de fichar Esto está yendo muy bien Cuatro intentos de momento Si no me equivoco Vamos ahora mismo con el quinto Vamos a ver si sale una leyenda No sale ninguna leyenda Pero no pasa nada chicos Vamos a ver Inglaterra otra vez Vamos a ver si me sale otro Bellerín Sería bastante bueno Otro jugador del Arsenal Es por la negra ¡Es Aubameyang! ¡Es Aubameyang! ¡No me lo puedo creer! ¡A Aubameyang! ¡Bienvenido a mi equipo! ¡A Aubameyang! ¡A Aubameyang! ¡A Aubameyang! ¡A Aubameyang! ¡No me lo puedo creer chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡A Aubameyang! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Qué suerte! Este jugador me encanta chicos Me encanta De verdad que me encanta Es que es uno de los jugadores Que más deseaba fichar ¡Vámonos a Aubameyang! ¡Bienvenido a mi equipo! ¡Bienvenido a casa! Vas a ser muy pero que muy importante en mi equipo Y lo sabes 24 niveles por subir todavía 90 de actitud ofensiva 96 de velocidad Finalización 88 94 de aceleración Tiene 6 de regularidad Tiene disparos sin rotación de balón Disparo descendente Tiene remate a primer toque Tiene escuela Finalización acrobática Y todavía le podemos poner una habilidad Y esa habilidad vamos a intentar Que sea tiro de larga distancia Porque puede ser muy pero que muy importante En Aubameyang Chicos ¡Tenemos a Aubameyang! ¡Vamos! ¡Qué suerte estoy teniendo! Te lo digo en serio Hemos hecho 5 intentos Y he sacado 3 bolas negras Que han sido Aubameyang Cristiano Ronaldo Piqué Una bola dorada Que ha sido Bellerín Y un jugador de bola plata Que bueno Era repetido ¡Vámonos! ¡Qué suerte! De verdad No sabéis la ilusión que me hace Este Aubameyang ¡Vámonos! 5 intentos más chicos A ver si conseguimos sacar una leyenda Pero es que yo estoy súper contento A ver Ronaldo es casi por hacer la gracia Porque sinceramente Ronaldo Pues ¿Qué quieres que haga con él? Si ya tengo otros 3 Ronaldo mejores A que va a ser Lammers otra vez No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tío Es la tercera vez que me sale Lammers Os lo prometo Os lo prometo Es el tercer Lammers que me sale Espérate 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 Que vamos a hacer una cosa bastante graciosa Negociar Chicos A ver que jugadores tenemos por aquí Estos 3 Lammers Vale Pues Lammers Vamos a confirmar la negociación Y vamos a sacar otro jugador Que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate 78 de media tenía Creo Si no me equivoco Ya Ya Creo que ya imaginaréis por donde voy ¿No? A ver chicos He intentado cambiar 3 Lammers Por otro Lammers Pero no me deja Porque no lo veo por ningún sitio Así que Bueno Da igual No voy a hacer nada No lo voy a cambiar por nadie Que pena Yo tenía ganas de cambiarlo por otro Lammers Creo que nos quedan 4 intentos ahora mismo Puede que nos saquemos una leyenda Pero hemos sacado muy pero que muy buenos jugadores Como ya habéis visto Es que hemos sacado a Ronaldo A Aubameyang Hemos sacado a Bellerin Hemos sacado a otro más Que ahora mismo No lo recuerdo Otro jugador de bola negra Pero es que no recuerdo a quien hemos sacado A Aubameyang Cristiano Ronaldo Y no recuerdo quien era el otro Piqué Hemos sacado a Piqué Y ahora nos acaba de salir Perín Bueno pues nada Vamos a ver chicos Vamos a ver si nos vamos otra vez a Italia Y sacamos a otro Ronaldo Me encantaría poder cambiar 3 a Ronaldo Por no sé Yo que sé Cualquier otro jugador Simplemente por decir He cambiado 3 a Ronaldo Me acaba de salir Zaniolo Creo que había uno chetado Pero yo no lo tengo Así que me da exactamente igual Y otros dos intentos Chicos Vamos a ver Que suerte tenemos Pero vamos Que estoy súper contento Con los jugadores Que ya hemos sacado Evidentemente El que más ilusión me hace Es Aubameyang Y también Bellerin Los dos me hacen muchísima ilusión Otro jugador de bola dorada Este es Torreira No es Torreira quizás No es Ceballos Vale Pues Ceballos Bastante bueno No me hace tampoco ninguna ilusión Porque no lo voy a utilizar Es que tengo unas ganas chicos Ahora mismo De verdad No lo vais a creer Pero tengo unas ganas De poner a Aubameyang Y de empezar a jugar con Aubameyang Que no lo podéis ni imaginar No sabéis Las ganas que tengo Vámonos a Italia otra vez A ver si vuelvo a sacar al bicho No te creo No te creo No te creo No es el bicho No es el bicho No es el bicho Es otro Es otro No sé quién es ¡The Light! Es The Light chicos Vámonos ¿Qué fichaje acabamos de hacer? Lo voy a chetar a tope Voy a intentar chetarlo a tope Obviamente No estoy diciendo Que vaya a conseguirlo Pero lo voy a intentar Porque es un jugador Que me gusta muchísimo Muchísimo Y creo que puede ser Muy interesante De suplente Obviamente Porque tengo a Kulibaly Y Bandai Que los dos son Pues titularísimos En mi equipo Luego tengo A Sócrates Tampoco tengo muchos centrales buenos Pero tengo por ahí A Sócrates Tengo a Romagnoli Pero este The Light Chetado a tope Creo que sería muy bueno Obviamente son 47 niveles Y no va a ser Nada fácil Pero todos mis centrales A partir de ahora Serán para The Light Porque creo que sube Bastante de velocidad Incluso Que ahora tiene 77 No lo podríamos utilizar ahora Pero un poquito más tarde Yo creo que sí Que sería muy bueno Vale chicos Acabo de mirar sus números Están bastante bien Pero quizás Lo que voy a hacer No es empezar a chetarlo Sino esperar a ver Si me sale otro The Light Y de esta forma Chetar a un The Light Destacado Con este The Light Si no Pues lo que voy a hacer Es ir acumulando centrales Por si acaso En algún momento Me da por chetarlo Pero en principio Me voy a esperar Igualmente En 10 intentos Hemos sacado 4 bolas negras Piqué The Light Ronaldo Y Aubameyang Y también hemos sacado A Bellerin Que es un jugador Que me encanta O sea que nos ha salido Perfecto Yo sinceramente Más contento no puedo estar Tengo muchísimas ganas De empezar a jugar Con Aubameyang Así que me voy despidiendo ya Espero que os haya gustado El vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito Y pasas a formar parte Del mejor canal del mundo Pásate por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe Que te dejo por aquí mismo